Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a reaccionar a Skibby the Toilet y vamos a ver toda la serie completa desde el capítulo 1 hasta creo que a día de hoy está en el 56. ¿Qué es Skibby the Toilet? Ni idea, lo he visto y digo, vamos a hacer una reacción para el canal. He de reconocer que esto es bastante raro, es bastante extraño, vamos a seguir de uno en uno todos los episodios para ver qué es lo que pasa. Y aquí tenemos el número 1, vamos a reaccionar a esto, ¿vale? Salimos en un lavabo, hay un... me gusta mucho el cuadro y aquí sale un tío de la nada del váter. Cantando esta típica canción, un poquito rara por cierto. Episodio número 2 y vamos a ver, entra en un ascensor y en el ascensor tenemos 3 lavabos y salen 2 cabezas de nuevo y dan la vuelta, es increíble, la verdad. Vale, sale otra cabeza con una peluca de color verde, volvemos al lío y aquí tenemos a muchas personas que están en la calle, vamos a ver, un super-VC gigante con un tío saliendo del VC, la cabeza muy grande, con una cara de loco, igual que hemos visto en los anteriores vídeos. Bien, aquí estamos en un restaurante, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Viene el lavabo directamente de la puerta y pasa por el restaurante tan tranquilo y fijaos que en las mesas también hay, ahora viene el gigante. Esto es una locura, con muchos lavabos pequeñitos y la cabeza girando como un loco. Tenemos otra vez la ciudad, hay muchos tanques, hay muchos como bombarderos y tenemos básicamente el toilet volando con una cabeza igual, salen muchos más. Esto yo creo que está diciendo como algo de la guerra de las galaxias o algo así, que está flotando, que está volando y te ataca. Viene otro, atención que viene otro, vienen muchos más, vienen tres más, les tienen una bomba, ah, vale, que ha salido el gigante para reventar todo lo que pasa en su camino. Vale, hay muchísimos, esto es como si fuesen unos militares, como un buen ejército y los contrarios que son todos los lavabos con las cabezas dentro. Bien, el capítulo número 9, aquí tenemos como una especie de monumento al lavabo, vale, los tiran de la cadena a todos, tío. Y ese quiere huir y lo tira de la cadena, igual ya a este le hacen una pintada prohibido, le pone como una cámara, ¿no? Como si fuese el eslogan de las cámaras. Estamos aquí ante una guerra de cámaras y de lavabos, ¿no? Ahí está el policía, ¿no? Es lo que entiendo, que hay una guerra entre las cámaras de videovigilancia y los lavabos. Vale, estamos ante el dios lavabo. Madre mía, es súper, súper raro, esto es muy, muy raro. Mira, entran las cámaras y quieren arrestar al dios, pero el dios se lo come, tío. Es impresionante. El dios se ha comido a las cámaras y podemos entender que son los putos amos, pero vienen las cámaras y le tiran de la cadena, tío. Claro, es que es la mejor manera de matar a alguien que está dentro de un lavabo, tirándolo de la cadena. Tenemos más cámaras, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora. A continuación, hay más gigantes, ahora tenemos dos y los de atrás parecen un poquito más grandes. Incluso están bastante enfadados. ¡Y sale el demonio! Bien, el que entienda esta historia que me lo explique, les están tirando bombas de papel del lavabo, si me parece a mí. Y ahora lo están deteniendo las cámaras, lo tiran de la cadena, detallazo del lavabo, detallazo del váter, que tiene mucha caca. Fijaos qué grandes que son las cámaras y ahí viene el lavabo gigante y tira un rayo láser ante todo el mundo para cargarse las cámaras de videovigilancia. Esto me parece muy bueno, mira. Ahí se ha cargado la cámara que estaba grabando básicamente lo que estábamos viendo. Pasión número 13. Hostia, aquí viene la cámara arácnida. Está disparando hacia arriba, hacia el lavabo que hay dentro y fijaos cómo caen muchas cámaras. ¡Wow! Lo ha reventado, tío. Yo creo que esta guerra la está ganando el VCE, porque por mucho que le tiren de la cadena, siempre pasa algo donde le... Mira, ¿veis? Aquí viene otro y se tira encima de la cámara. ¡Wow! Es muy paranoico, tío. Vale, aquí incluimos un nuevo enemigo ante las cámaras, que es un super mega lavabo hecho de piedra maciza y vemos cómo se lo ha reventado enseguida. Episodio número 15. Fíjate cómo baila el pavo este. ¡Mola, mola! Me gusta, me gusta. Y va persiguido por un montón de VCs. Fijaos que tenemos... ¡Oh! Los ha reventado a todos. ¿Han ganado? ¿Han ganado esta batalla? ¡No! Aquí viene. Lo ha tirado. Lo ha lanzado. ¡Fíjate, fíjate que se cae, que se cae! ¡Wow! Lo ha reventado. ¡Oh! Un infiltrado. Están sospechando, ¿eh? Están sospechando. ¡Wow! ¡Wow! Es como si hubiesen metido a un perro en un sitio donde hay muchos gatos. Les hubiese pillado igual. O sea, les han pillado. Vale, aquí los tenemos en la azotea. Los cámaras. Dice que silencio, que no quieren escuchar. Vale, están... Está como el grande haciendo un mensaje motivacional a los pequeñitos. Y aquí el cámara ha iniciado un láser para reventarlos. ¿Habrá contraataque? Sí. El lavabo ha hecho un contraataque. Y fíjate, fíjate cómo suben todos. Vemos que están evolucionando y que, de repente, hay lavabos mucho más fuertes, mucho más potentes, mucho mejor armados que los cámara. ¡18! Vamos a ver. Bien, ahí vemos una cámara... ¡Wow! Aquí ha venido el lavabo militar. Me gusta mucho. Me lo voy a comprar. Voy a vinilar todo mi lavabo con el efecto militar. Me gusta mucho. Fíjate la patada que le ha pegado, pero siempre vuelve a haber alguien que le ataca, que en este caso sería un lavabo y la cámara gigante. ¡Oh! Coilet número 19. Están comiendo palomitas. Están entretenidos porque creen que tienen la victoria. Fíjate cómo vienen dos lavabos súper gigantes. Le arrancan la cabeza. Le pegan un puñetado. Sale el diablo. ¿Podrá con él? ¿Podrá con él? La lucha es bastante fuerte, ¿eh? La lucha es bastante fuerte. Lo ha frito, tío. Lo ha frito. Tenemos claro vencedor en estos vídeos, en los dos últimos vídeos, de las cámaras que están arrasando completamente. Vámonos al 21. Aquí vemos que tienen a alguien secuestrado. A uno del lavabo secuestrado. ¿Vale? ¡Wow! 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 Canción... Vale, lo tiran de la cadena y se acabó el rollo. Y se acabó el rollo. ¡Ey! Ahí viene el gigante. Ahí viene el gigante con el rayo. No sabemos lo que ha pasado. Vamos a verlo en el próximo episodio. Episodio 22. Hay una superguerra. Ahora, están atacando todos los lavabos hacia las cámaras. A este creo que es al que estaban buscando, que se supone que es el majestuoso. Y ahí tenemos a dos cámaras que van a tirar de la cadena. Vamos a ver si lo consiguen. ¿Lo consiguen? ¿Conseguirán cargárselo? ¡No! Tiene muchísima más fuerza. ¡Wow! Ya estamos posicionando la victoria hacia los lavabos. Esto me parece increíble. Le pego un puño, pero no pasa nada. No pasa nada. Victoria para los lavabos. Ojito, porque están creando la máquina definitiva, pero les han hecho... ¿Qué ha pasado? Se van corriendo. Se van corriendo. ¡Wow! Super mega cámara con bombarderos incluidos. Gigantesca. ¡Wow! Genial. Vemos que ha habido una emboscada y ahora estos están atacando a lo bestia a las cámaras. Pega puño, tira de la cadena. Pega puño, tira de la cadena. De momento van con victoria las cámaras y aquí vienen atacados. Vienen atacados por lavabo de siete cabezas. Me parece impresionante. Le estiran de la cadena. Ha venido a defenderlo. Le coge la mano y lo levanta para ayudarlo. Y vemos cómo tenemos ahí un montón de gigantes. Tenemos ya incluidos los altavoces. Esto se pone cada vez más interesante. Y ahí vienen... Mira, ya se han puesto en transporte público con los lavabos el altavoz y detrás de ellos vienen todos los lavabos gigantes. Fíjate que el altavoz gigante yo creo que... Mira, les pega un zambombazo ahí. Fíjate, 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 fíjate. Dale, dale caña. Número 26. Vamos a ver. Le están intentando sacar la cabeza. Le tiran de la cadena y se va para adentro. Fíjate, fíjate, fíjate. Aquí se ha infiltrado uno. Le pega un puño. A este lo va a tirar, lo va a tirar. Lo tira, lo tira. Oh, ahí hubiese sido muy épico que se hubiese roto el váter a mil pedazos. De verdad. Vamos a ver. Fíjate, les están tirando de la cadena. Las cámaras están podiendo con él. Lo están ganando todo. Ahí viene otro. Lo tira al suelo, lo tira al suelo. ¿Va a ser salvado? ¿Va a ser salvado? Sí. Su compañero altavoz lo salva. Este es un altavoz bastante bueno, la verdad. Y aquí viene el lavabo súper mega terrorista, por lo que veo, porque va con la capucha. Le tiran una bomba. Fíjate, tío. Fíjate, qué pedazo de bicharraco, tío. Madre mía. Madre mía. Combate mortal, ¿eh? Combate mortal. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Altavoz. Altavoz. Victoria asombrosa y se sienta en el trono para celebrarlo. Episodio número 27. Vamos a ver una cámara espía con ruedas. Está espiando a todos los lavabos. Hostia, hay muchos, ¿eh? Por eso. Hay muchísimos lavabos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Guau! Ya está. Han entrado. ¡Uuuh! El súper mega lavabo. Hostia, se ha comido a la cámara de vigilancia, pero ha venido uno rápido a salvarle. Bien, vamos a ver qué pasa ahora. ¿Vale? Es que parece que sea todo una secta, una mafia. Ahí tenemos al jefe de la mafia. Y la verdad es que, es que me parece, ¿vale? Ahora tiene un mensaje motivacional ante todos. Nos han visto. Han visto a la cámara y ahí viene el súper, el súper altavoz, tío. Este es el puto abo. Es el mejor de todos los que vamos a ver aquí en este episodio, a menos que pongan otra evolución y metan ahí más caña. Bien, ahí los vemos de fiesta, están bailando. Fíjate que hay un altavoz sentado en un lavabo. ¿Ahora habrá contraataque? ¡Uuuh! Ya han evolucionado. Han evolucionado. Esto es una trampa, amigo, ¿eh? ¡Es... ¡Guau! Tenemos al lavabo psíquico ya, ¿eh? Lavabo psíquico. Ojito con lo que va a pasar, ¿eh? ¡Hostia! 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 Ya está. Tenemos... Tenemos... ¡Uf! Tenemos una... Ya se pueden poner las pilas, los de las cámaras, porque a estos... A estos no los ganan, ¿eh? Episodio número 30. Vamos a ver qué es lo que sucede. ¡Uuuh! Han cambiado las tornas. Tenemos a una cámara secuestrada. Aquí tenemos... Debe ser uno de los mentores. ¡Uuuh! No puede ser. Tenemos cámaras poseídas por los lavabos. ¡Uuuh! Bien, esto ha dado una vuelta de 180 grados. Esto es muy peligroso para las señoras cámaras. Hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver qué pasa en el siguiente episodio. ¿Vale? Vale, vale, vale. Ahí tenemos la cámara poseída. Claro, es que... Es que se han vuelto enemigos. Fíjate cómo le arranca la cabeza. Tenemos muchas cámaras poseídas por los lavabos. Es que son como zombies. Bien, vamos al episodio 32. Fíjate cómo la cámara le está metiendo algo en la boca al lavabo. Tenemos... No, no van a poder, tío. No van a poder, ¿eh? No van a poder. Se están... Se están metiendo armas hasta en la boca, tío. Vale, ahí viene el súper... El súper altavoz. ¿Va a poder contra este? ¿Va a poder contra este? Estoy dudando mucho de que vaya a poder contra ese. ¿Vale? Le pega una patada. Lo ha tirado de la cadena. ¿Ha podido? Ojito. ¡No! ¡No! Han poseído al mejor soldado que tenían las cámaras hasta ahora. Lo han poseído. ¿Y esto qué significa? Que las cámaras o se ponen las pilas o a tomar viento todos, ¿eh? Fíjate, se los están cargando a todos. Vaya. Se los están cargando a todos. Bien, están las cámaras tipo Metal Gear espiando un poquito. Pero ahí vemos como el mega altavoz y el megabatter los están reventando, ¿eh? YouTube. Han reventado el edificio de YouTube. ¿Por qué? Vale. Aquí hay que hacer una pausa. Hay que estudiar un poquito lo que está pasando. Porque lo que estoy viendo, lo que resulta que está pasando es que hay un váter que ha conseguido tener piernas y brazos que entiendo que son los de las cámaras. Que entiendo que son como unos androides que se han fusionado, han conseguido la tecnología de las cámaras para el lavabo y ahora tienen piernas y brazos. Mira, viene, viene, viene aquí, viene aquí. Sube y se lo carga. Se carga el cámara. Se lo carga. Bien, a ver qué tenemos aquí. Van a entrar a un hangar, a un almacén, ¿vale? Ahí tenemos la cámara que está... ¡Eh! Van a conseguir... Mira, han conseguido sacarle el parásito que tenía dentro. Perfecto. Perfecto. Han conseguido que su compañero vuelva con ellos. Perfecto. Bien. Se ponen muy interesantes las cosas. La verdad que sí, que me gusta mucho. Aquí ya vemos que son científicos un poco más tochos. Ahí tenemos bastantes agentes de cámaras poseídos. Bien, han encontrado un arma para poder quitar el parásito. Para poder quitar el parásito. Ya vuelven a ser ellos mismos. Vale, tenemos un ataque sorpresa del lavabo y del mega... Mira, le han disparado. ¿Funciona con él? No funciona con el mega altavoz. ¡Oh! Los han reventado, tío. Los están reventando, ¿eh? No... ¡Oh! Vale, episodio 36. Están como siempre sentados en el váter comiendo palomitas. Ahí tenemos el arma antiparásitos. A ver si van consiguiendo recuperar a compañeros. Bien, ahí tenemos unos cuantos. Vale, sí que funcionan. Fíjate, fíjate. Ya está. Aquel bailando tan tranquilamente y tirando de la cadena que es como lo tienen que hacer. Bien, bravo. Aplauden. Aplauden y se acaba el clip. Venga, va. Hostia, ya tenemos armamento militarizado a tope. Ya tenemos muchísimas cosas. Ya tenemos aquí también a unos cuantos zombies. Altavoz. Bien, lo que iba a decir es que entiendo que ese cañón lo que hace es desparasitar a esos altavoces que son los más grandes, ¿vale? Porque el arma pequeñita no funcionaba con los más grandes. O sea que han tenido que inventar un cañón muchísimo más grande. Venga, continuamos. Ahí tenemos al mega altavoz que está arrasando con todo. Viene el mega cañón y veremos si pueden conseguir recuperar a su aliado. ¿Le disparan? ¿Le disparan? Uy, se ha puesto el mega lavabo este cañonero. Ha re destrozado todo. Lo ha destrozado todo. Episodio 39. Vamos a ver. Aquí están peleando. Una batalla como si fuese callejera. Vale, tiran de la cadena. Ahí le pone un desatascador. Me gusta. ¿Qué ha pasado? Televisión antigua. Se han quedado paralizados. La televisión antigua los está hipnotizando. Vale. Tenemos hipnosis. Tenemos hipnosis. Genial. Y te hace un guiño, tío. Te hace un guiño. Me encanta. Bien, habíamos acabado con las televisiones y ahí coge el desembozador. ¿El desatascador? No sé si se llama desembostador o desatascador. Diría que desatascador. Ahí tenemos la televisión. Le dice apártate que viene mi compañera. Hostia, tío. Es muy top, ¿eh? Fíjate lo que ha hecho. Se ha puesto como una máscara para evitar que les deslumbre. Y los tienen muy controlados, ¿eh? Tienen las televisiones muy controlados a los lavabos. Perfecto. Bien, vuelven a ponerse las máscaras. Ahí tenemos un lavabo policía. Claro, ¿aquí quién son los buenos y los malos? Creo que no los hay, la verdad. Atención que viene... ¡Wow! Esto ya es plasma, ¿eh? Si no me equivoco, esto ya es una televisión de plasma, ¿eh? Luz roja se los carga a todos. Se los carga a todos y cada uno de ellos, ¿eh? ¡Madre mía! Aquí esto será muy difícil de superar por los lavabos, tío. Pienso yo, ¿eh? Creo que va a ser muy difícil de superar por los UVC, la verdad. Vamos al episodio 42 y ya se está terminando, tío. ¡Qué pena me da! Fíjate, que le dice que es como... La televisión es como que es el que manda, ¿vale? Mira, consigue que simplemente ver los rayos de la televisión se quiten los parásitos. Y consigue hacer que los parásitos se pongan en su contra y se peleen entre ellos mismos. Genial. ¡Eh! ¡Qué cara de loco tiene este tío! Vale, ahí tenemos a la super televisión. ¡Uf! El del último episodio que tenía cara de loco... Me parece que ese trae cosas buenas, ¿eh? ¿Por qué se han ido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he perdido, tío. Me he perdido. No sé, en este episodio no sé nada de lo que ha pasado. Episodio 43. Episodio 44. Vamos al lío. A ver. Ahí vienen a saco. ¡Hostia! ¡Hostia! Bien. Esta es la mega televisión, tío. Esta con esta es difícil que puedan, ¿eh? Pero aquel pavo... ¿Es este? El de la cara de loco, ¿no? Le pega un puño, le rompe las gafas, le pone la televisión, tiene cara de miedo y le peta la cabeza. Y le peta la cabeza. Episodio 44. ¿Qué han disparado? ¿Qué arma han fabricado los UVC? Vale, ahí tenemos a muchos militares con misiles. La televisión puede, ¿eh? De momento con esto. Vale. Se fusiona con unos cuantos altavoces. Mega disparo en rojo de la televisión. ¿Podrá con ellos? ¿Les peta la cabeza? Sí. Sí. La televisión es muy, muy top, ¿eh? La televisión es muy fuerte. Vale. Ahí tenemos al mega altavoz que sigue estando con... Claro. Sigue estando con los lavabos, tío. Sigue estando con los lavabos. La televisión quiere recuperar a su compañero altavoz. Vamos a ir al lío. Vamos a ver qué es lo que sucede ahora con estos. Porque recordemos que tenían aquí a dos altavoz... Vale. Aquí están haciendo la pelea. La mega televisión con el... Mega altavoz. Vale. Sí. Es lo que suponía. Fíjate que es muy fuerte la televisión, ¿eh? Pero el altavoz también es muy fuerte. Y recordemos que está ahora al lado de los del lavabo. Así que vamos a ver quién es el que gana. Vale. Ahí está. Lo que no entiendo es por qué no consigue desparasitar a este, ¿vale? Ahora se ha quedado con un poco... ¿Qué está pasando aquí, no? Con una cara de indiferencia. Ha desaparecido. Bien. Volvemos a la lucha callejera. Tiene pinta de que las cámaras se están ya empezando a cansar un poquito de toda la situación esta. Venga. Ahí tenemos al televisor. Ha pasado volando. El altavoz. Y ahí van corriendo. Vale. Aquí tenemos el VC con ruedas. Rollo tanque militar. Este da mal rollo, ¿eh? Hay que decirlo. Hay que reconocerlo que este da bastante mal rollo. Le ataca. Le pega unos cuantos puñetazos. Atención que le saca como una... ¡Uh! Se lo cargó. ¡Uh! Se lo cargó. Se lo cargó. Mira, mira. Ahí salen unos pequeños. ¿Por qué? ¿Ahora han conseguido tener parásitos de cámara que se meten dentro de ellos? Está todo como muy apocalíptico. Está todo ya como muy destruido. Aquí hay una lucha que parece no terminar nunca. La televisión consigue hacer su rayo rojo y le petará la cabeza a este. Contra este no puede, ¿eh? Contra este no puede. ¡No! Se lo va a cargar, tío. Se van a cargar a la televisión. Le han quitado los altavoces. Ojito que lo atrae hacia él. ¿Va a conseguirlo? No. No. Viene este. Le revienta. No. Le ha roto los tubos de la televisión. Está todo muy reñido, la verdad. Ahora se pone todo básicamente al lado de los lavabos. Ya está. Han acabado con él. Han acabado con él. Bien, vamos a ver cómo continúa. Estamos en el episodio 48. Bien, ahí tenemos una cámara con unos desatascadores. Volvemos a lo que hacían antes, ¿no? Bien, aquí tenemos... Vale. Bien, lo han desparasitado. No, esto con la sierra, tío. Se los va a cargar a todos. Vale, aquí tenemos un cámara diciendo que, por favor, que lo ayuden. Que la cosa no está yendo bien. Tenemos allí al lavabo sierra. Por ahí ha aparecido. Nos quiere matar al cámara que está grabando este propio vídeo. Vale. Televisión es más moderno. Vale. Vale. Queman. A ver qué pasa con la sierra. A ver la televisión. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! Es capaz de salir del cuerpo y hacer que explote. Es capaz de salir del cuerpo, meterse dentro del lavabo y hacer que el lavabo explote. Están muy contentos. Vale. Están en la base, digamos, una base subterránea, entiendo. Así que vamos a ver qué pasa ahora. Estaban en la base militar, en la base subterránea, entiendo que estaban, y están volviendo a atacar los lavabos. Es que encuentran todas las bases que tienen los cámaras, ¿eh? Vale. Tenemos aquí a uno ya que se ha motivado bastante. Han hecho un arma espectacular que echa fuego por la boca. Y fíjate que tiene algo en la cara que entiendo que es para que no le molesten los rayos que sacan las televisiones. Bien. Ahí tenemos. ¿Esa es la televisión? Ese es un arma nueva. No lo puede quemar. No puede quemarlo. ¡Guau! Lo ha reventado. Los está reventando, tío. Vale. Ya está. Ya está. Este es el némesis de las cámaras de fotos. El némesis. Episodio 51, a falta de 5 para terminar lo que hay hasta día de hoy. Tenemos... Mira, es que están aterrorizados. Vale. Le ha pegado un pastelazo. Le tira el rayo de la muerte. Y lo chum... Mira, es que lo deja en la calavera, tío. ¿Contra este va a poder? ¿Va a poder contra este? Sí. Mira, mira. ¿Le va a sacar los ojos? Va. Ya está. Están listos, tío. Los lavabos, de momento, no van a poder luchar contra estos... Contra las cámaras, tío. Porque se están poniendo a tope, ¿eh? Ahora le tira por el retrete y a correr. Venga, perfecto. Bien. Está todo destruido por eso. Ahí ha dejado a un pequeño cámara. ¿Puede ser un líder? ¿Puede ser un líder? Venga, episodio 52. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Vamos a ver qué es lo que sucede. Fijaos que tenemos un cámara sin brazo, que le han cortado y se veían los cables. Bien, ahí viene uno, le defiende, lo salva de una muerte segura. Y vienen helicópteros. ¿Son helicópteros de lavabo? ¿Es posible? Ah, no. Son helicópteros de los compañeros de las cámaras. ¿Vale? Uy, aquí tenemos una cámara de vigilancia un poquito más moderna, ¿eh? Vienen más lavabos. Estos no tienen pinta de ser muy fuertes, la verdad. Los están alizando, ¿vale? Pues se los carga en un momento. Se los carga en un momento. Son muy top. La verdad es que están muy top estos, ¿eh? Vale, episodio 53. Vamos a ver al lío. Cada vez me gusta más, tío. Ya me ha enganchado tanto a esta serie que ya no voy a poder dejar de verla. Me voy a tener que suscribir a este canal para ver qué pasa con esta serie porque me parece impresionante, tío. Vale, ahí aparece otro invento rollo ovni con algo circular alrededor del lavabo. Buah, tío. Ese ya es una pasada, tío. Ya tiene el martillo y todo, tío. Mira qué tanque. Ese sí que es para desparasitar. Entiendo que quieren dispararle al mega altavoz para sacarle el parásito que tiene dentro, ¿no? Eso se verá en el próximo episodio. Vamos a verlo. El 54. A ver, a ver. El 54. Vale. Le dicen que no puede estar mirando la tablet mientras están en guerra. Le dispara que lo paraliza. Vale, le pega un tortazo y lo tira de la cadena. Está muy bien. Está muy bien. Ahí tenemos a otro. Vale. Lo tienen dominado, tío. Tienen las cámaras dominado a los... ¡Uh! El lavabo psíquico, tío. Es verdad. Ya no nos acordábamos del lavabo psíquico, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Es una televisión? Ahí tenemos al lavabo psíquico. Lo ha conseguido paralizar. Lo ha conseguido paralizar. Mira que era fuerte, ¿eh? Ha desaparecido. ¿Qué ha pasado? Hostia, no me dejes así, tío. 54. Vámonos a ver el 55. Pero ya. Fíjate que falta el 55 y falta el 56. Vamos a ver el 55 y a ver qué pasa. Vale. Ahí tienen muchos lavabos ya como si estuviesen desterrados. Ya están destruidos. Y ellos están como haciendo una marcha. Hacia adelante vienen unos cuantos más lavabos y les disparan. A estos se los cargan sin ningún tipo de problema. La verdad es que no han tenido de más... ¡Uy! Nada, tío. Es que todo lo que me parece que es sorprendente de los lavabos va este y se los carga, tío. No tienen un nivel de tecnología más avanzado que los de las cámaras principales, ¿no? Fíjate que ahí tenemos al lavabo Omni, pero que ahora va a ir este y se lo va a cargar. Estoy completamente seguro de que va a ir ese. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Nueva arma? Hostia, nueva arma de veneno, tío. Fíjate. Pero es una calavera, tío. Está frito. ¿Ha podido con él? ¿Ha podido con él? No tiene rival la cámara. Vamos a ver el último episodio. Estamos prácticamente en el mismo escenario que en el capítulo 55. Fijaos cómo lo tienen totalmente dominado. Tienen a los lavabos totalmente dominados. Están contentos. De momento están contentos. Vale. Han destruido un tanque. Han destruido un tanque de ellos, ¿vale? Los enemigos han destruido un tanque de los de las cámaras. Sale eso negro y desaparece. Parece que se puede teletransportar. Fíjate, está ardiendo. Vale, ahí tenemos al mega altavoz. Está reventándolos. Está reventando a sus propios compañeros. ¡Guau! Bueno, y aquí ha acabado el Skiddy Toilet. Último episodio 56. Esperemos que vayan trayendo más porque me ha encantado, la verdad. Me ha dejado enganchado la historia. Y quiero más, quiero más y quiero más. Vamos a ir reaccionando a muchas más cosas en este canal que comienza desde cero. Adiós.